Abre los ojos, aquí estoy, soy el cielo, soy la cálida cobija que te protege, con la que envuelvo a todos sobre esta tierra, puedo ser nube, lluvia, viento, puedo ser tormenta y huracán, sin mí estarías frito, soy el aire que respiras cada día y aún así me has enfermado, estoy congestionado, fuera de balance, contaminado, verás, soy más delicado de lo que parece, me tomó millones de años llegar a este balance, la combinación perfecta de gases y temperatura, el clima que tú disfrutas, pero tus carros, tus fábricas y tu polvo me han llevado al límite, y te preguntas por qué mis tifones y mis tornados son cada vez más intensos y más frecuentes, me volví impredecible, menos lluvia aquí, mucha más allá, veranos más calientes, inviernos más fríos, ya ni siquiera puedo controlarme a mí mismo, pero suficiente sobre mí, de ahora en adelante jamás me volverás a ver igual, cuando todo acabe, voy a estar bien, solo dame unos miles de años, me he recuperado de cosas peores, no estoy preocupado por mí, abre los ojos.